Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en Cactus y Crasas HC. Si vieron el capítulo anterior de la semana pasada, el 64, vimos que hablamos de la Opuntia vestita o Austrocilindroopuntia vestita o también conocida como Opuntia orbiculata. Esa Opuntia del género Austrocilindroopuntia, como les decía, son 11 especies y también les aclaraba que estaba en disputa su clasificación. Algunos la llaman orbiculata, otros la llaman Austrocilindroopuntia vestita, pero en realidad, por eso este capítulo se lo dedico a esta planta, la Austrocilindroopuntia vestita, tiene la particularidad de que su tallo es cilíndrico. Entonces, la planta tiene características muy similares, son del mismo género, de la misma familia, pero tiene esta pilosidad como espina y la diferencia es que su tallo es más cilíndrico, a diferencia de la otra que es plano. También habita en el norte de Argentina y en el sur de Bolivia. Y bueno, de esta planta quiero aprovechar para hablarles en este capítulo de hoy de cactus y crasas HC. Austrocilindroopuntia es un género, decíamos en el capítulo anterior, que abarca unas 11 especies reconocidas y que son de América del Sur. Y se refiere a opuntias que tienen sus tallos cilíndricos. ¿Por qué Austrocilindroopuntia? Porque Austrocilindroopuntia son las opuntias de Sudamérica, por eso es Austro, es del sur. Las opuntias cilíndricas de América del Norte se llaman simplemente cilindropuntia. Esto es la diferencia, cilindropuntia son de América del Norte, austrocilindropuntia son de América del Sur. La austrocilindropuntia vestita es nativa de Bolivia y de Argentina y es un cactus de crecimiento arbustivo con tallos cilíndricos sin segmentar de color verde medio que pueden medir hasta 50 centímetros de altura y unos 3 centímetros de diámetro. Tienen numerosas espinas delgadas que surgen en ariolas lanosas. Las flores de unos 3 centímetros y medio de largo por 3 centímetros de diámetro son de color rojo intenso o incluso violetas. La especie crece en pastizales de altura sobre suelos rocosos. No existen amenazas importantes para ella, austrocilindropuntia vestita está muy extendida y es abundante y no presenta grandes amenazas. Suele ser un cactus delgado, columnar, blanco y muy peludo. Las plantas estándar forman ramas tanto en la base como cerca de la parte superior de los tallos. El nombre de la especie, vestita, se refiere a las vestiduras de las plantas, su ropaje, digamos, de pelos blancos que convierte en colonias guaridas lo que parecen ser parches de nieve recordando los altos picos de las montañas que rodean el hábitat de esta especie. Posee hojas subuladas, es decir, carnosas, delgadas, caducas, que duran desde la primavera hasta el otoño si la planta se mantiene regularmente regada. Tiene espinas delgadas de hasta un centímetro largo y de color blanco. Se la puede cultivar en macetas o rocallas. No soporta los calores sofocantes, necesita que el aire circule. Prefiere sol pleno y sustrato con buen drenaje. Degos espaciados y nulos en invierno. Bien, espero que hayan disfrutado de este capítulo de hoy. Damos la bienvenida a todas las personas que se han suscrito recientemente, a los nuevos suscriptores. A los que recién están descubriendo el canal se pueden suscribir, es gratuito, pueden hacer clic en la campanilla y así recibirán las notificaciones cada vez que subimos un video. Por lo general hago uno por semana, pero a veces no me dan los tiempos, pero generalmente una vez a la semana estoy subiendo un video con alguna especie o con alguna temática referida a los cactus y a las plantas suculentas. Bueno, me queda decirles que pueden escribirnos al email cactusyclaseshc.gmail.com para mandarnos fotos de sus plantas, de dudas, los que quieran, también por Facebook en cactusyclaseshc. Y si no, acá mismo por el canal. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene desde Santa Clara del Mar. Los saluda Cristian Martí. Gracias. 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 Gracias.